2. El director de la DIAN, Santiago Rojas, alista también su selección Colombia para enfrentar no un amistoso, sino una dura batalla contra las redes de contrabando. Se trata de 11 funcionarios de las más altas calidades que iniciarán una visita a los 11 puntos de control que la dirección de aduanas tiene distribuidos en nuestras fronteras. Se revisará con lupa el trabajo que adelanta cada uno de los funcionarios. También recibirán instrucciones sobre las nuevas técnicas de inspección de mercancías que se basan en el modelo que utiliza actualmente Corea, país con el que la DIAN firmará un convenio de colaboración en materia aduanera. La DIAN también adelanta una investigación interna para confirmar un nuevo desfalco contra la entidad que involucraría a agentes externos e internos.